... ¡Gracias por ver el video! Y a continuación, según vayan viendo, los vaqueros van a ir apartando las vacas de dos en dos, clasificadas por su raza. ¡Gracias por ver el video! 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 La más oscurita es la raja Terreña, que es una de las que está la propia Cana de la Kirazza Patería. Y ahí está, ahora ha sido muy facilito, Terreña y Asturiana de los Valles. Y estos son los servicios habituales que hay que hacer en las dehesas, en las fincas, donde hay ganado vacuno. Tengan ustedes en cuenta, por ejemplo, que hay una vaca que tiene una herida, cualquier cosita que hay que curar. Pues la forma de apartar en mitad del campo es esta. Reunir todo el ganado y sacar poco a poco a la vaca que hay que sacar bien para curar. Y si no me equivoco, las dos vacas que a continuación están apartando de la canada es la bruna de los filineros. Música ¡Gracias! 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 Y esta raza bruna de los Pirineos es una raza muy apreciada por los manaderos. Ya que es un animal que tiene una facilidad extremada. Su manado muy fácil de trabajar o manejar. Nada agresivo. Y sobre todo tiene muchísima facilidad para adaptarse a cualquier tipo de terreno. Su hábitat principal, como bien dice, su propio nombre, son los Pirineos. Y concretamente, la provincia de Lérida, en el valle de Arán. ¡Gracias! 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 Y la collina que queda, que por rescarte evidentemente, Pardo Suiza. ¡P없en Jaime! ¡Gracias! 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 Pues ahí se van esa collera de Pardo Suiza empujada por esas dos amazonas. Bueno, pues han visto todos ustedes cuál es la forma de apartar el ganado en mitad del campo. Una de las principales paenas camperas. Lo que hemos visto aquí ha sido, como todos ustedes han podido comprobar, el ganado manso. Diferentes razas, como han sido las de Reyes, Curiana, Bruna de los Breneos, Angus, Libusina, Pala de Montaña y Pardo Suiza. Esas han sido las razas que han apartado simulando el apartado del ganado en el campo. Ahora imagínense ustedes que en vez de ser estas cinco razas, fueran cinco razas de ganado bravo, que también se hacen. Entonces ahí tiene que estar la pericia de los caballistas, de los ganaderos. Bueno, pues otra de las principales labores de campo que se hace con el ganado. Bueno, hemos visto a las madres, las madres evidentemente tienen un semental, ellas se quedan preñadas y paren. Una vez que han pálido, la primera labor que se ha de hacer en cualquier ganadería que se presten es la de acrotalar el becerro. Acrotalar o señalar, ¿vale? ¿Qué significa acrotalar? La mayoría de todos ustedes lo saben, pero bueno, acrotalar no es otra cosa que adjudicar a ese becerro un pendiente con una numeración. Y esa numeración va asociada para toda la vida a ese mismo animal. Es decir, como si fuera más o menos nuestro DNI. Así que a continuación, en el momento que los ganaderos lo tengan a bien, ya puedan colocar el banco donde se encuentra el becerro, vamos a ver cuál es la labor de acrotalar uno de los becerros. Bueno, la raza de carne, la raza mansa, mejor dicho, son una raza que está destinada básicamente para el consumo humano, el consumo de carne. Y es algo que me acabo de decir, porque yo tampoco os había escuchado, es un dato muy curioso. En el propio crotal está publicado la trazabilidad del alimento del becerro. Y le veis esos pendientes naranjas de color naranja, que sepáis que son los crotales. Y en los crotales hay todo lo que les acabamos de comentar. Como ven ya está el becerrito en la plaza, es un pendiente muy parecido al que se le pone a cualquier niña que acaba de nacer. Evidentemente el becerro se encuentra incómodo, ya que nunca ha estado sometido por humanos. Siempre ha estado al lado de su mamá, que es donde volverá el momento de ponerle el crotal. A la vez que se coge el becerro para poner el crotal, se aprovecha. Y ya se tiene el becerro en la mano para poner una serie de vacunas. Entre otras cosas para desparasitar, evitar que cualquier infección interna que pueda tener el animal y que pueda afectar a su crecimiento y desarrollo, cualquier parásito que pueda tener se elimina a base de esas vacunas. Bueno, pues ya ven, los crotales están ya puestos. Y ese número, ese número que acompañará al becerro durante toda su vida. ¡Suscríbete al becerro durante toda su vida! También, caberita, hay ocasiones que evidentemente el ganadero es el primero que no quiere que se den esas situaciones, pero puede pasar, son animales y pueden pasar muchísimas circunstancias. Por ejemplo, el caso que tenemos ahora mismo es un becerro que puede pasar que bien la madre no lo quiera, y en el momento que la madre no lo quiere no le da de petar, o bien que la madre por cualquier circunstancia puede fallecer y evidentemente no puede criar ese becerro. Entonces el ganadero, o la ganadera en este caso, es la primera que se ocupa de ese animal dándole biberón. Biberón literal, como todos ustedes lo están viendo, una garrafa con una tetina, leche en polvo preparada durante los primeros meses de vida. Esas tomas se hacen al igual que con cualquier bebé que se preste cada ciertas horas. Es decir, el ganadero, o en este caso ganadera, tiene que levantarse de la cama cada las horas que el becerro necesite para dar de comer al animal. Y me van a permitir, Cadreita, que les diga una cosa. Los animales se defienden así, se defienden en el campo, con ellos y por ellos, viviendo por y para ellos, como hacen los ganaderos, bien sea de manso, bien sea de bravo. Los animales no se defienden desde un sofá, detrás de un ordenador, etiquetándose de animalistas o defensores de los animales. Así no se defienden los animales. Los animales hay que estar con ellos, protegiéndolos, cuidándolos y mimándolos, como hacen todos los ganaderos de vacuno. Ahora el becerrito ya tiene unas semanas de vida, entonces él ya reconoce la tetina, ya reconoce el alimento. Los primeros días el animal está completamente desubicado, hay que perder mucho tiempo con él hasta que él empiece a relacionar esa tetina con calmar el hambre que pueda tener. ¡Venga, aquí Jesús! ¡Hala, sube! ¡Dejante arriba! ¡Venga, hay sombra! ¡Tiene mucho calor ya! ¡Venga, me m'ayudo a mí! ¡Venga, me m'ayudo a mí! ¡Venga, me m'ayudo a mí! ¡Venga, hay sombra! ¡Ana! ¡Qué te ha pasado ahí! ¡Súbre la escalera! ¡No puedo pasar bueno! ¡Venga, pues, eh! ¡Venga, la pista! ¡Abre, se ha portado! ¡Venga, no! ¡Venga, la pista! 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 Gracias. 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 ¡Papá! ¡Un día! ¡Tocaste una vaca! ¡Papá, mira! ¡Toma, mira! ¡Aquí, mira! ¡Mira! 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 ¡Vale! ¿Y el color de curvo? ¡No, no! ¡Rofo de amarillo! ¡Rofo de amarillo! ¡Sí, no! ¡Vale! ¡El color y esto! ¡Vale! ¡Dálemela! ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡Ortóm! ¡Polía el nombre! ¿Qué? Es simplemente para quitar estos. Los va a quitar bien y ya está. ¿Y si lo quitas? No, que se engancha bien. ¿No, le quito? ¡No, creo que lo換amos. Dime más, ¿eh? Sí, aquí estoy. ¿Qué te están haciendo? ¿Una pulsera? ¿Y qué pulsera has elegido? La margarita. ¿Te gustan mucho las margaritas? Sí. ¿Sí? ¡Vaya chuli aroa! ¿Te gusta? Pues ya está, montada. Tengo ofis, si queréis os lo puedo... Este dejo. Ya se queda repartido. Eso ya hemos cogido. Y ahí os estoy viendo. Porque el más fuerte para mí es este. El más diferente es este. Sí, pero yo ese no lo he probado. Este es muy fuerte. Este es muy bueno. Mira, pruévalo así. Prueba frío. ¿Puedo llevar el cabrón? Sí. Gracias. 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 ¿Puedo? ¿Qué? ¿Es el más tipo de este? ¿Qué? ¿La petición lista? Yo quiero... Yo quiero... ¿Pero este? No, coge este. Que no lo más. Ahí va, ahora. ¿Qué? 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 Este no lo olerá porque es resina. Entonces, ese es solamente cuando lo quemas en el carbón y es cuando va bien. ¿Qué? 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 Sí, eh... No. Nada. Vale. ¡Gracias, Maribas! ¡Gracias! 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 Me lo esperé. Me le gustó todo aquí. Vaya, le dices todo nuevo. Que justo al año caí malo. ¿Cálo? ¡Gracias, chicos! Caí malo ya... Ah... ¡ Gracias. 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 Gracias.